Me negué A escaparme por la puerta de atrás A seguir por los senderos de la humillación Desperté de sopor que era la resignación En mí ellos proyectaban su mediocridad Gente de mala calidad He recordado todo lo vivido, nada me parece igual He aprendido, nunca me he rendido, nada me puede parar Si yo no creo en mí mismo, nadie más lo hará Guarda tu paso aparentar Solo lo auténtico me importa Nada vale más Ahora me toca a mi tirar Ahora sí, tengo espacio para poder crecer El cristal que me empañaba por fin se rompió Entró luz y la lluvia mis neuronas limpió Ahora puedo ver el mundo en todo su color Otra vez suena rock and roll He recordado todo lo vivido, nada me parece igual He aprendido, nunca me parece igual He aprendido, nunca me he rendido, nada me puede parar Si yo no creo en mí mismo, nadie más lo hará Si yo no creo en mí mismo, nadie más lo hará Guarda tu paso aparentar Solo lo auténtico me importa Nada vale más Nada vale más Ahora me toca a mi tirar Si yo no creo en mí mismo Si yo no creo en mí mismo, nadie más lo hará Si yo no creo en mí mismo, nadie más lo hará Guarda tu paso aparentar Solo lo auténtico me importa Nada vale más Ahora me toca a mi tirar Eso no creo que a mi tirar Una bread Ya tienes consciencia Ya tienes Si yo no creo en mí Cole note